Si, porque solo la unión hace la fuerza, nosotros somos la unión, o sea somos la fuerza, amamos el rap, la música Esto es hip hop y me desahogo por la música, yeah, porque la vivo y la siento y la represento, música hip hop me corre por las venas Esto es hip hop y me desahogo por la música, yeah, porque la vivo y la siento y la represento, música hip hop me corre por las venas Yo empecé con un propósito y una misión, de en cada verso entregar el corazón y el alma con mucha calma, pero atento de darlo todo y sin decir lo siento Recibiendo humillaciones en el camino, pero firme, ya yo sé cuál es mi destino, no sé el número uno, pero sí de los mejores Dando música, vi, con muchos colores, otro ritmo, otros sabores, vi, otros conceptos, atento a mí, con valor y con respeto Y tú me dices que yo, ja, no doy para na', si tú sabes el trabajo que acabo de pasar Acostándome tarde sin saber que empeñar, pa' coger pal estudio, pa' montar otro rap A mí no me digan, a usted no tiene ese valor, recójase que en esto soy su temor Esto es hip hop y me desahogo por la música, yeah, porque la vivo y la siento y la represento, música hip hop me corre por las venas Esto es hip hop y me desahogo por la música, yeah, porque la vivo y la siento y la represento, música hip hop me corre por las venas Mi mamá y mi papá me enseñan a ser respetuoso, trabajo, estudio de mí tan orgulloso Me han inculcado que sea generoso, que me cuide de la DEMA y de los amigos, envidioso Yo nací solo y un día moriré solo, el respeto hacia mi persona, eso lo valoro Lo que no consiento es que se metan con mi coro, mi familia, mi novia son mi mayor tesoro No me cotizo a tu demacaso miso, rechazando locos como narciso Está frustrado conmigo, su envidia la diviso, la fama me llegará en el momento preciso Fueron muchos los momentos difíciles que superé, rupturas, fracasos que superé Con mucha piedra fueron las que tropecé, tenía el pie destrozado y ya lo levanté Música del 2030, música con sentido, Lord Beta, el fuerte MC, los reales Tú me entiendes, Junior Boy, online record, Bombi Record Studio, el Polanco Yo, Lord Beta, el literario, el fuerte MC, dos mundos, dos estilos, que vive Hip Hop, que vive Rap, Bombi Record Studio, gringo el natural, Jesús Rap, L.M., Jonah Va Piden educación a los pobres, después de darle una pobre educación Big Cancerbero, que vive el Hip Hop, que vive el Rap Nosotros hacemos música, nosotros no hablamos en Facebook Música